Con motivo de las fiestas jubilares del Cusco, el Honorable Consejo Municipal Provincial realizó la sesión solemne, donde el alcalde, General Luis Beltrán Pantoja Calvo, entregó la medalla de la ciudad a tres personalidades y dos instituciones que contribuyeron notablemente en el desarrollo de la ciudad. Fueron galardonados con este alto honor el profesor Vicente Yuca por su aporte visionario de la educación en matemática vivencial y experimental durante sus más de 33 años de experiencia. La maestra artesana cusqueña María Antonieta Mérida Enríquez por su brillante aporte y vida entregada a la artesanía. El artista tallista Miguel Ángel Espinosa Cornejo con 56 años de trayectoria artística en el rubro de la madera y restauración contribuyendo a la protección de nuestro patrimonio cultural. Del mismo modo, fue reconocida la Corporación de Radio y Televisión Mundo SAC, TV Mundo, por más de 25 años de trayectoria al servicio de la población cusqueña, y al Instituto Superior Tecnológico Privado Antonio Lorena, con más de 35 años al servicio de la población formando profesionales competitivos. En su discurso central, el general Luis Beltrán Pantoja Calvo informó sobre el trabajo realizado en estos seis primeros meses de gobierno, resaltando las gestiones realizadas para destrabar los proyectos que estuvieron paralizados y solucionar las deudas dejadas por la anterior gestión municipal. Del mismo modo, el trabajo serio desarrollado en favor de la reactivación económica y el turismo. Hemos recibido una profunda crisis política y social que no permitía una reactivación de la economía de manera rápida y de manera sostenible. A pesar, señores, de todas estas adversidades y con una firme decisión política, decidimos trabajar con el mayor compromiso y servicio a nuestro pueblo. Hemos implementado estrategias que promuevan la reactivación de la economía. Y tengo que informar que el día de ayer, en horas de la noche, en el mes jubilar de nuestra amada ciudad, se ha inaugurado, señores, una central de operaciones con un software de alta tecnología y se han instalado cámaras con reconocimiento facial y lectura de placa de vehículos en las principales avenidas de nuestra ciudad. Seguimos luchando contra los antros del vicio, de la perdición en el centro histórico. Hemos clausurado, señores, 25 bares y discotecas que no cumplían con la normativa correspondiente. Venimos ejecutando un convenio importante que permitirá a través de la cooperación coreana la implementación de una planta de valorización de residuos orgánicos que ayudarán a la gestión integral de residuos sólidos. Por primera vez en la historia de nuestra ciudad, la Municipalidad Provincial del Cusco tiene un terreno propio adquirido en esta gestión para que, por fin, señores, una ciudad tan importante como la nuestra nunca más tenga botaderos. Sin mezquindad y sin egoísmo, señores, hemos destrabado esos 17 proyectos que estaban paralizados y que se dejaron inconclusas alguna de ellas. A la fecha, señores, todos esos proyectos, los 17, están en ejecución. Por el compromiso que tenemos con nuestro pueblo. Y no solamente eso, tenemos 25 proyectos que se están ejecutando pese a las dificultades económicas. Para fin de año, señores, esos 25 proyectos tienen que ser entregados a nuestro pueblo.